FUERCE Y PIERNAS FUERCE Y PIERNAS TUCALAL DE GRADIY TRAIL RUN Y estamos aquí con Daniel y Cala Y con el móvil Y con el móvil ¡Empezamos! Santa Pola 2019 Por primera vez en el 5 de diciembre 4 y yo en el que corredo no me he metido al punto de vista Tiene mucho público, vemos muchas personas aquí desplegadas ya a los dos lados de esta calle, Fernando Pérez de Ojeda para en esta espectacular salida cada año ¡Guau! ¡Guau! Recordemos que hoy ha venido desde Teofía Timine Piresou y Gereby Eftikun y ellos dicen son capaces de bajar de la hora y por tanto de marcar un nuevo... ¡Que me pongan Mike en Yasso! ...a lo largo de los próximos minutos también ¡Empezamos chavales! ...en la carrera y... y los cobradores situándose en la parte delantera para ahora en 3 minutos comenzar se ve que ha salido la gente pro y no me han metido a mí estoy lo diciendo ¡Gol! 3 2 1 ¡Empezamos! ¡Vámonos! 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 ¡Atención! ¡Cuerden piernas a todos! ¡Atención! 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 ¡Caiteiros! 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 ¡No ha salido! Bueno ayer tuvo que llover, está el asfalto súper húmedo. Así que derrapando en las curvas. Peña está preocupada. Por los derrames. Pero bueno, seguimos. ¡Cuchao! ¡Horraba a ver, hombre! Ven aquí, coño, ven aquí. No te vayas, no te vayas. ¿Qué pasa vos? Voy muy rápido para ti, Luis. Va muy rápido. No me lo puedo creer. Yo estoy aquí en el ritmo de maratón. ¡Fuerta y pierna! ¡Fuerta y pierna! ¡Qué mal día el carnes! Bueno, qué mal día el carnes. Claro. Que... Objetivo es ritmo de maratón. Por tanto, superar mi marca en Santa Pola. Que la tengo fatal porque siempre me pongo el último. Y este año me he puesto en el cajón azul. Estaba simplemente a unos 30 metros de salida. Así que... Si no pasa nada... MMP en Santa Pola. Como carrera. Como carrera. Como carrera. Como carrera. Bueno, como veis muchos charcos. Desliza un poquito. La verdad es que el asfalto no está seco y se nota, eh. Se nota. Pero bueno... Estamos corriendo un poquito más rápido de lo que debería. Tranquilo. Estoy en 5... 4,50. 4,55. Pero estoy mirando pulsaciones y... Están por debajo de 1,50. Vamos a intentar mantener esa tónica por debajo de 1,50. Si vemos que sube... Bajamos. Llegamos ya a 7 kilómetros aproximadamente. Y nada. Seguimos al ritmo... Tranquilo. Estás dando a controlar porque se te van las piernas solas, eh. Te metes los ritmos que tienes alrededor. Y bajas a 4,50. 4,45. Y a ver si... Me encuentro el ritmo. Porque lo noto un poco inestable. Pues... Muy rápido a veces. Otra vez es lento. Venga. Y aquí está la salida. Ya todavía. 16 kilómetros. Bueno, 14. Vamos, vamos, vamos. Me parece que va solo, eh. Qué bestia. Vamos. Le saca el segundo. Esa es motivación. Yo me dejaría llevar. Pero yo soy un paquete. Ahí va el segundo, ahí va el segundo. Otra más esquina. Bueno, llegamos kilómetro 8. Y nada, las esquinas las noto cargadas. Ayer corrí 11 kilómetros allí. Y creo que no he hecho bien. Así que... Vamos, vamos. A sobrevivir. Muy bien. A sobrevivir. Vamos. Entramos en la zona de paseo. Paseo cercano a la playa. Hay un contraluz aquí. Ya. Pero... Una zona que hay que llevar. Siempre. Acabo. Así que aquí estamos. Sufriendo, eh. Estamos en el kilómetro 10. Más o menos. Muy buenas. Kilómetro 9. 9. Ahí vamos. Y llevo 160 pulsaciones. A toda máquina. A toda máquina no, pero casi. Así que aquí me veis. Aquí me veis. Así que me dejo llevar por el ambiente. Un poco de leña. Un poco de leña. ¡Gorka! ¡Gorka! Ya salió un contrincante. Lo siento. Kilómetro 13. Ya estamos volviendo. Sobran nuestros pasos. Aquí veis. La playa. Y nada. Noto las patas de palo. O sea. Kilómetro 13. Y no me las quito, eh. Pusaciones 162, más o menos. Y no las bajo ya. Imposible bajar pulsaciones. Así que... Hay que tirar a esta velocidad. Aguantar. Porque... Noto... Cansancio, pero... Me quedan 8 kilómetros. Así que... Parece que no, pero... Hoy voy a sufrir. He salido demasiado rápido. Y ya no puedo parar. Así que ya hasta el final. No tenéis que hacer esto nunca. Probad la cafeína en carrera. Sin haberla probado nunca. Casi nunca. Jamás. No sé si me voy a ir por la patita. Así que no lo probéis. Yo lo hago porque soy un sufrido. Así que... Consejo. Vamos. Cinco kilómetros. Y neta. Vamos. Esta zona... Siempre me encanta grabarla. Porque queda un kilómetro. Y porque es la última curva. Así que... Esto está hecho. Otra maratón. Media maratón más. Ya la onceava. Oficial. Y... La cuarta aquí. Ya sabéis que el año pasado no viene. Pero este año ha vuelto. Y ya es medio. Las sensaciones. Pues bueno. Han sido todas buenas. Pero... Aquí vamos. Aquí vamos. Venga. Resta final. Vamos. Bueno. Esto parece que se acaba. Esto parece que se acaba. Esto parece que se acaba. No queda nada. Ya llegamos. Tres mías. Cres mías. Otro. Otro. Vámonos. Ya esta bola. Llega otra vez. Cuatro. Da. 그런 as. Vamos. Vieja. ¡Madre mía! No joder. Me ha costado. Me ha costado la causa. La estadía. 173 Pulsaciones al final. Pero... Amigo, he ganado. Siempre que llegues a meta, me ganas. Así que hoy llegan. Yeah. Habrá que hacer para adelante. Y ver... Cómo estamos para Sevilla. Porque creo que se me ha ido un poco de las manos con el ritmo. Y lo he pagado. Lo he pagado. Pero bueno. Ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Y esto fue esa pierna. Y no olvides seguir el grupo de Telegram. Que ahí pongo noticias fresquitas. Muy fresquitas. Quizá más que en Youtube. Es que es más rápido. Así que... Bye bye. Dale duro. Hágas lo que hagas. ¡Adiós! Bueno, estamos por debajo de una... Calentamiento by fuerza y piernas. Tres saltitos y balante. Vamos. Típicas charlas antes de correr. Típicas charlas antes de correr. Vaya chapa nos estamos hablando. He escuchado. Zapatillas. Pero... Zapatillas. Dolores. Lesiones. ¿Qué más? Carreras. Resolado. Resolado. Subida a montañas. Bajadas. Metros positivos. Negativos. Maratones. Para eso, para ti. Y para este, para este. ¿No lleva nada más que dos? Sí, tío. Soy un friki. Soy un frikazo. Hasta van cuatro, eh. Se los ha revendido. Se los ha revendido. Los he revendido en Wallapop. Vamos, tío. Los imperdibles de Fuertes y Piedras están caros, eh. Oye, porrido. Suscríbete y vale más. aros